Ya está todo listo para la carrera popular de Colmenarejo. El evento tendrá lugar la mañana del próximo domingo, día 15 de abril, y como novedad este año, todas las salidas y llegadas se harán en la Plaza de la Constitución. El plazo de inscripción ya se encuentra abierto y se cerrará poco antes de darse la salida el mismo domingo. La organización ha habilitado una zona de parking en el recinto ferial para facilitar el acceso. Se trata de la séptima edición de una carrera muy consolidada en la localidad.